Entonces para mí es un gusto, es un placer que ustedes estén contentos y pues seguimos trabajando de la mano, les agradezco a todos, a todos infinitamente porque pues yo creo que hicimos compromisos y se está cumpliendo, ¿verdad? Es el tercer año que estamos entrando a esta obra, pues es del 2023 todavía y pues entonces estamos, ahora sí nos falta otro poco más por hacer y seguiremos trabajando, ¿verdad? Gabriel Morelos Francisco, alcalde de Chinapa de Borostiza, refrendió el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de los chinampenses, esto en la inauguración de la rodada de concreto hidráulico en el camino potreo del Llano a la carretera federal 180, con 243 metros lineales de longitud. Los beneficiados agradecieron las mejoras realizadas por el ayuntamiento en la comunidad a la que hoy se puede accesar con mayor facilidad. Y esta gente que somos representantes de Potreo del Llano, utilizamos la virtud más grande del ser humano, que es saber ser agradecido. Y nosotros, nuestro alcalde y toda su comuna, estamos muy agradecidos por el desarrollo de obras materiales que se han ido construyendo, se han ido realizando, porque, como decía Arturo, es largo el camino para llegar hasta la carretera nacional. Pues poco a poco el presidente los ha estado apoyando, porque, como ustedes lo saben, no solamente son ustedes, son todas las colonias, tanto de cabecera y comunidades. Y sabemos que la necesidad es bastante a lo largo y ancho del municipio, pero, pues afortunadamente, en esta ocasión, pues cuentan con un presidente que siempre está al pendiente de ustedes. Sabemos que si ustedes siguen, le dan continuidad a este tipo de trabajo, sabemos que a lo mejor en dos o tres administraciones, pues podríamos tener a lo mejor ya los caminos completos. Pues es la forma de agradecer, de agradecer, porque el participar no es servirnos, sino es servir a la ciudadanía, aquí es servir a las localidades, a todo lo que Chinampa, todas las localidades que Chinampa pertenece, en verdad, inclusive incluyendo cabecera, y estar a disposición, porque para eso se nos elige como servidores públicos, para darle la mejor atención. Para mí es un gusto, espero que estén contentos con esta, que es su obra que va, que facilita la entrada y salida de los vehículos, en tiempos de lluvia, igual para poder trasladar cualquier enfermo, o sacar algún producto a la venta, o salir inclusive a hacer sus compras. Lo acompañaron en este acto, su esposa Tomasa Mendoza del Ángel, presidente del DIF, la regidora única Rosalinda Gómez Díaz, y el director de obras públicas Abel Mendoza Ramírez. Gracias por ver el video.